Y nos vamos a los castaños A visitar a mi compadre El orejón castañera Eso, 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 eso Es bonito Vamos y dale Va amando el castañera Galopando su caballo Señorillo y elegancia Desprenden su galopar Campechano, bonachón Pepe Grillo, corazón Con Don Fredo es un campeón Ahí como goza el orejón Va amando el castañera Bailando su marinera Va conquistando el sendero Su familia es lo primero Alegría y tradición Repitando un buen cajón Como late su corazón Por Alberto su gran motor Galopando va Galopando va Don Fredo y Manuel Juntos llegarán a la tarde de hacer Don Fredo y Manuel Siempre juntos va Don Fredo y Manuel Con gran sencillez Don Fredo y Manuel Llego llegarán Don Fredo y Manuel Siempre juntos va Don Fredo y Manuel Van a campeonar Don Fredo y Manuel Hay que celebrar Don Fredo y Manuel Juntos llegarán a la tarde de hacer Galopando va Don Fredo y Manuel Juntos llegarán Y si A la tarde de hacer Dedico esta marinera A Pepe Grillo corazón Que galopando a Don Fredo Es siempre un gran campeón Sicanes Adentro con la segunda Y nos vamos a los castaños A visitar a mi compadre El orejón castanguera Eso, 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 eso De bonitos Vamos Sicanes Va Manuel Castañeda Galopando su caballo Señorío y elegancia Desprenden su galopar Campechano, bonachón Pepe Grillo, corazón Con Don Fredo es un campeón Hay como goza el orejón Va Manuel Castañeda Va bailando su marinera Va conquistando el sendero Su familia es lo primero Alegría y tradición Repitando un buen cajón Como late su corazón Por Alberto su gran motor Galopando va Galopando va Don Fredo y Manuel Juntos llegarán A la tarde de hacer Siempre juntos Don Fredo y Manuel Con gran sencillez Lejos llegarán Don Fredo y Manuel Siempre juntos va Don Fredo y Manuel Van a campeonar Hay que celebrar Don Fredo y Manuel Los galopando van Don Fredo y Manuel Juntos llegarán A la tarde de hacer Otra vez Galopando va Don Fredo y Manuel Juntos llegarán Sin A la tarde de hacer ¡Gracias!